Mi amor Algo extraño sucedió cuando te conocí Algo que jamás volví a sentir Cada día quiero más de tu claro mirar Y para ti por siempre de vivir Mi amor es suave como un rayo de luz ardiente Mi amor es dulce como gota de miel Y es fuego su calor Mi amor es hondo como el mar que nos daña Lleno de esplendor Y ya más nada en este mundo podrá cambiar Mi amor Yo pensaba que el amor era solo una ilusión Y que nunca llegaría a mí Más desde que te encontré comprendí mi gran error Pues ya no sé dejarte de decir Mi amor es suave como un rayo de luz ardiente como el sol Mi amor es dulce como gota de miel y es fuego su calor Mi amor es hondo como el mar que nos daña Lleno de esplendor Lleno de esplendor Y ya más nada en este mundo podrá cambiar Mi amor Mi amor Gracias por ver el video.